Oye los y lobitas sean bienvenidos a este nuevo video Si eres un lobo nueva o nuevo aquí en el canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video Y también te recomiendo que actives la campana para que cada vez que subo un video te notifique y lo puedas ver antes que nadie El día de hoy amigos como el titulo lo dice vamos a estar usando el hacha a mil grados Y vamos a estar partiendo la mitad todo lo que están viendo aquí que es un huevo, una esponja, una calabaza iluminada Que más será una manzana y por último una casa moderna Espero te guste y me apoyes con tu like a ver si llegamos a 2500 likes para más videos así de suculentos Y en este video igual se olvide mencionar que no voy a estar solo voy a estar aquí acompañado de el super panda Saluda panda Hola lobitos y lobitas y también lobos híbridos con pandas Y bueno el panda va a estar aquí más o menos reaccionando a lo que va a estar adentro Porque obviamente yo hace lo que hay adentro porque yo hice todo esto Así que bueno igual otra cosa que quiero mencionar es que si llegamos al reto de 2000 ¿Cuántos likes dije? 2500 ¿verdad? Si dije 2500 Si llegamos al reto de 2500 likes estaré subiendo este mapa para que ustedes lo puedan descargar Así que vayan rápidamente dejen su like para que puedan obtener la descarga de este mundo Ya que hay cosas muy ricas adentro de esos bloques Ahora si sin más que decir vamos a comenzar Perfecto amigos aquí ya tenemos al panda que va a calentar el hacha a 1000 grados Como pueden ver aquí hicimos una super antorcha para que pueda calentar obviamente el hacha Y a ver panda vamos a prenderla esta cosa Como pueden ver el hacha es de madera Espero que no se queme demasiado Ah panda ahí se está quemando Creo que va a ser un panda a 1000 grados Y a ver que sale si ya no sale la aquí super hacha super caliente Y bueno pues es que quiero Oh madre mía que ya está Ya está toda hot esa hacha Y otra cosa que se me olvidó comentar Uy que me avienta el hacha déjamela agarro para que Para que podamos cortar todo esto Y si amigos una cosa que se me olvidó comentar Es que este video es como tipo parodia Todo eso de los cuchillos ya que obviamente aquí no hay cuchillos Ni siquiera se puede hacer eso Pero pues estamos aquí haciendo el intento Yo creo que va a quedar demasiado genial Así que bueno vamos a empezar rápidamente Con el huevo del nether Digo del end ¿Estás listo panda para abrir o para saber lo que hay dentro de este huevo? Oh por dios Así es señor A ver panda dime rápidamente que se te ocurre que va a haber ahí dentro A ver Un huevo de dragón Yo pienso que Una bola de chocolate No yo pienso que va a haber este Un templo Yo que sé Pero a ver Miren vamos a calentar un poco más el hacha Para que esto ya pueda calentar obviamente Porque creo que ya se enfrió Así que vamos a volverla a calentar Y listo amigos Como pueden ver calenté demasiado el hacha Que se convirtió en un bistec Pero bueno vamos para acá Vamos rápidamente aquí al huevo ¿Te parece panda? El hacha bistec Como pueden ver Y a ver Vamos a empezar con esto Así que ¿Está listo panda para saber lo que hay dentro? Que lo haga Que lo haga A ver ahí va En 3 2 1 Y Pras Pras Estamos aquí cortando esto A mil grados ¿Qué es esto? ¿Es un feto? ¿Es un feto dinosaurio? Ah no un feto dragón Lol Está muy cool Está bonito Está bonito A ver amigos Tiene aquí su colita Es un feto Aquí tiene sus alas moradillas Y no sé Creo que queda demasiado genial Que parece un poco del fin de la cara Pero está muy chido De la cara y del cuerpo Porque También Exacto Y bueno Ya pasamos con el huevo Ahora vamos a ir con la esponja A ver ¿Qué nos depara en esta esponja? A ver Ahora tú comenta Coméntame ya que Este no sé No sé ¿Qué te puedas imaginar Que hay dentro de la esponja? ¿Tú qué te imaginas Que hay panda? Dentro de la esponja Me imagino que hay Una tina de baño ¿Una tina de baño? Pues estás Con un patito de huevo Estás en lo incorrecto ¿Estás lista para ver? Uy mire Ya quemó este Toda la lana Aquí del El feto Ah mire si Nada más queda Del fin volando Del fin volando Ya mire Ahora vamos a A ver lo que hay dentro De la esponja Así que ¿Estás lista panda? Haz la cuenta Regresiva Oh por dios ¿Pero qué podrá ver En esta Esponja marina? Ahí va Tres Dos Uno Y A ver Antes de empezar Comenten aquí abajo ¿Qué se imagina Que va a haber dentro De la esponja? Vale Vaya Una Dos Tres Pura Pura Uy que se puede llover Listo Perdón amigos Un pequeño Este fallo técnico Que llovió Pero bueno Ya estamos Cortando esto Como pueden ver Ahí estamos a tope A ver panda Ahí se ve algo Es la casa de Bob Esponja Madre mía Willy Te imaginaste Que iba a estar La casa de Bob Esponja Te le iba a hacer Un tutorial No sé Creo que quedaba Genial aquí La esponja Dentro del bloque Digo la casa De Bob Esponja Aquí dentro De la esponja Algo En vez de En vez de la esponja Dentro de la casa Es la casa Dentro de la esponja Exactos Y a ver Ahora Vamos Bueno a ver Pata antes de Pasar con la calabaza ¿Te imaginaste que iba a estar La casa de Bob Esponja Dentro panda? La verdad no Como ya le dije Pensé que iba a haber Una tina de baño O algo Algo lógico Pero no Aquí en el canal De Alan 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 El lobo Nada es lógico Así que a ver Vamos a ir con la calabaza ¿Estás listo panda? Bueno La calabaza Creo que ya Es medio obvio Ya creo que Algo de Halloween Tiene que ver No Algo así No mira Esta es una calabaza Iluminada Así que ¿Qué te imaginas Que hay dentro? Pues No sé Un cementerio Este min A ver Vamos a ver Ahí va 3 2 1 Y con nuestra super hacha Que parece un bistec Vamos a partir esto ¿Qué es panda? ¡Uy! ¿Qué me rompí la vela? Bueno Aquí era una vela Amigos A ver Déjame Quito esto rápidamente Todo fail Pero La cagó toda Aquí era Bueno Es una velita Como pueden ver Ahí le puse Es que como es una calabaza iluminada Pues tiene que haber una velita Dentro ¿No crees? ¡Ostras! Bueno Ahí está la vela Y bueno No sé Creo que este fue lo más feo Que he hecho Pero bueno Vamos a ver Ahora Nos pasamos A lo que viene siendo La manzana ¿Está listo panda? Bueno Creo que aquí Una lombriz Una lombriz Una lombriz acá bien enrollada Así tipo Tipo ¿Cómo se llama? Slider.io Exacto Una Con una culebrilla ahí En bonita Color verde A ver A ver Ahí va En tres Ahora te tocas ¿Qué tocas? Esta si la adivines ¿Qué? Creo que esta si la adivines ¿Eh? A ver Una Un gusano Un gusanito Vale A ver Tú haz la cuenta regresiva Ahora entonces Tres Tres Uno Y PRA 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 Mira panda Que chido A ver A ver ¿Qué es? Una Bien típico Bien típico Nada pero está chido ¿no? La lombrizita Ahí está la lombriz a tope saliéndose Ay pero se quedó muy bien la manzana ¿no crees? No la manzana se va bastante bonita por la mitad Ajá Me gusta me gusta A ti Algo de manzanas con lombriz ¿A ti nunca te ha tocado una manzana con gusano? No nunca en la vida ¿A ti sí? No ¿verdad? No No te imaginas Ya No que asco Imagínate No sé por qué se imaginan eso Nunca he visto una Una Lombriz en una manzana Que no sé Que vayas a morder así Y de repente Ves la manzana Y hay algo picado por la mitad Sí Y a ver panda ¿Estás listo para Partir rápidamente a la mitad Esta casa moderna? Pues Está muy bonita ¿eh? Yo tú no la pico Déjame quito esta lana Que ahí está tope Bueno ya A ver ¿Qué te parece esta casa? Creo que Bueno esta casa de hecho Es un poco parecida Por la parte de enfrente A la casa más segura Pero ¿Y a qué? A ver ¿Estás listo para partirla por la mitad? Pártela Pártela Con tu bistec A ver a partir No es un hacha Es un hacha que parece bistec Es que está rojo vivo No sabes A ver ahí va ¿eh? En 3 2 1 Y Prá Prá Oh lol ¿Viste como saltó la La maceta? Oye Esto es mucha destrucción Para el canal Yo creo que esta aquí Pues Por dentro no tenía mucho No por dentro casi no tenía mucho Pero no sabes Todo se volvió Ajá Yo creo que lo más épico Fue lo del huevo ¿no? Sí Y el de la manzana También estuvo bastante bonito Estuvo muy bueno Y a ver amigos Ahora si es Hora Bueno ya que hemos acabado Con todo lo que He construido Que son las 5 cosas Que traje para ustedes Alan ¿Qué pasó? Alan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo será un Lobo picado por la mitad? Oh Ah pero no No tenías bistec Es invisible Me hago invisible Ay que chistaco Uy pero que igual Se quema el El bosque Ah sí Va a ser una Deforestación así Bien brutal Sí Y a ver Mira mira La cosa se picó Bastante bonita ¿eh? ¿Cuál? Quedó así como Por todo el medio ¿Cuál? A ver La casa que se picó Bastante bien Porque se picó Como que en todo el medio A ver a ver Vamos a ver Resultado de la casa Oh lol Sí La verdad que Quedó bien chida Y pues Amigos Esto es todo Por el video Espero que os haya gustado Esta pequeña idea Que se me ocurrió Así de repente Cuando estaba en el baño Y Este No sé Creo que estas 5 ideas Geniales de No sé De partir por la mitad Con un bistec Acá súper Caliente Una esponja Una calabaza O lo que hicimos Y no sé Espero que les haya gustado Coméntenme aquí abajo En los comentarios Que les gustó más Ver Partirse por la mitad A mi la verdad Me gustó más Como se partió El dinosaurio Digo El huevo del dragón Pero no sé Entonces coméntenme Cual fue su parte favorita De destruir estas cosas Con un bistec Super asado A mil grados Centígrados Y no olviden Que esta es una parodia No es así 100% real Porque en Minecraft No se puede hacer esto En Minecraft normal Y también recuerden Que cuando el Alan Chulo Llegue a los 2500 likes Va a ser la segunda parte ¿Verdad? Aparte de que haga la segunda parte Voy a poner en descarga Este maravilloso mundo Eso Pero me imagino Que bonito ¿Verdad? O destruido No, bonito Obviamente Ah, ok, ok ¡Y listo, amigo! Uy, Alan ¿Qué, qué, qué? ¿Te parece si Antes despedir Picamón Por la mitad De una aldea? ¿Te parece? Darle Ya, vamos a despedir El video Partiendo por la mitad De una aldea Que está por acá, ¿no? Sí, por acá está Y a ver, amigos Espero que os haya gustado Este video Ya saben que Si les gustó Pueden apoyarme Con su like Y su comentario Y bueno, bien Suscribirse Al canal del panda Que está aquí abajo En la descripción Y ahora sí que es, amigos Ahora mira Tú lo vas a hacer panda Toma, agarra el bistecito Y pártelo por la mitad Uy, ahí te va Así que Tú vas a despedir ahora El video panda Que incendies todo No te sale Bueno, ¿sabe qué? ¿Qué? ¿Sabe qué? Que va a ser el juego De nuevo Y va a crasher el Minecraft Oh, pobres aldeanos Y nos estaremos viendo Hasta un próximo video Despídete panda Y hasta la otra Hasta luego, lobos Bye, bye Subtitulado por Jnkoil